Que tal amigas y amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Rizas Rizos aquí en YouTube tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado si me están viendo por primera vez por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube solo tienen que hacer click aquí nomasito donde dice subscribe si me están viendo por computadora pero si me están viendo por móvil solo tienen que hacer scroll un poquitito en tu celular para encontrar al botón que dice subscribe y apretar el botón y ya estuvo es gratis, es fácil y serías parte de la familia rizada en este canal yo hablo mucho sobre tratamientos para ayudar con el crecimiento de tu cabello y si han pasado por la transición saben de la importancia del crecimiento de cabello rizado porque ese crecimiento es de cabello saludable así que en este video les voy a enseñar de un tratamiento que le puede ayudar con el crecimiento de tu cabello en cual el ingrediente más importante es canela los beneficios de usar canela en tus tratamientos caseros son increíbles es antibacterial, antiinflamatoria, antiséptico, antiviral y también le ayuda con la circulación sanguínea si tienes el coro cohabido muy sensible no es ideal de usar canela en este tratamiento o en cualquier tratamiento porque la canela le puede dar una sensación como muy picante o like a tingling feeling cuando lo aplicas en la piel o en tu cuerpo cohabido ahora otra cosa, algunas personas han dicho que usando canela en el cabello le puede cambiar el color del cabello no es un cambio muy drástico y a veces no lo puedes notar hasta que te vas afuera en el sol pero a mi nunca ha pasado eso y es como que mi cabello no quiere cambiar de color bueno eso era todo lo que quería decir sobre este tratamiento así que vénganse conmigo para la cocina y les enseño como hacer este tratamiento casero de canela para ayudar con el crecimiento de tu cabello primero vamos a necesitar una cucharada del ingrediente más importante, canela dos cucharadas de miel, miel le ayuda bastante a minimizar la pérdida del cabello y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra caliente que también tiene beneficios muy buenos para la salud de tu cabello revuelve todo hasta que te quede como un paste oscuro así como lo ven y ya estás lista ahora va al baño hay probabilidad que este tratamiento puede manchar tu ropa así que ponte algo que no importa si lo manchas yo tengo cabello fino y de baja densidad y la área con menos densidad es alrededor de mi cara así que voy a empezar en esa parte cuando aplico el tratamiento lo que hago es separo mi cabello en partes diferentes y aplico el tratamiento a lo largo de la parte masajeando en mociones circulares ya cuando termino con una sección separo más cabello y sigo con el resto de esa área cuando la área alrededor de mi cara está lista la amarro y voy con otra área haciendo lo mismo masajeando el tratamiento a lo largo de cada parte de la sección y otra vez cuando esa área está lista la amarro y voy con la última sección repito los pasos hasta que termino con todo el cabello lo amarro y espero por unos 20 minutos antes de lavarme el cabello muy muy bien y eso es todo así que si van a probar este tratamiento por favor déjenos saber en un comentario abajo o si tienen algún otro tratamiento para ayudar con el crecimiento de tu cabello por favor déjenos saber en un comentario abajo también porque así es como vamos aprendiendo aquí en la comunidad rizada aquí en youtube si les gustaron este video por favor dale hito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal para ser parte de la familia rizada aquí en youtube y ya que están aquí vayan a ver mi video que es una reseña sobre el scalp massaging shampoo brush que es increíble me ha cambiado mi vida y ya eso es todo las quiero mucho un besito y nos vemos en el próximo video bye